La mujer entrecierra los ojos ante la clase durante dos segundos y medio, todo a su alrededor desapareció en un instante, la profesora del estrado se transformó en un horrible carnicero, Lisa temblaba de miedo, cuando vio que el carnicero se daba la vuelta, inmediatamente corrió hacia la puerta del aula para escapar, pero ella no se dio cuenta de que fuera del aula seguía siendo un aula, el carnicero apareció detrás de ella, las garras afiladas estaban a punto de perforar sus ojos, Lisa gritó, se encontró de nuevo en el aula, estaba rodeada de gente asustada por su grito, Lisa pensó que era una pesadilla, pero cuando vio un mechón de pelo rubio en su escritorio, se dio cuenta de que la pesadilla era mucho más de lo que parecía, después de clase, Lisa decidió ir a ver a su novio, quería que él le hiciera compañía para ahogar sus miedos, pero algo le ocurrió a su novio en el restaurante, se dio cuenta de que, de repente, el restaurante estaba en silencio, toda la gente a su alrededor había desaparecido, no le prestó mucha atención, fue a la cocina a pedirle al camarero una taza de café, pero el camarero de la cocina oyó su voz, pero no se detuvo, en lugar de eso, se adentró más en la cocina, el hombre que fue a comprobar no sabía, el horrible carnicero ya estaba detrás de él, el hombre se despertó sobresaltado, para darse cuenta de que todavía estaba sentado en una silla de restaurante, pero el horror, la mano que se había arañado en su sueño había vuelto a la realidad, antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, su novia Lisa llegó al restaurante, desde el día en que Freddy lo arrastró al sueño, Lisa no había dormido en dos días y medio, el novio estaba a punto de contarle a Lisa lo que acababa de pasar, pero derramó su café, a Lisa se le derramó en la ropa, estaba a punto de ir al baño a limpiarse, el novio cerró los ojos e intentó dormir un rato, pero cuando lo hizo, su entorno volvió a cambiar, volvía a estar en el mundo de los sueños, Lisa se apresuró a llegar al lugar y miró todo lo que tenía delante, el novio sostenía un cuchillo en la mano derecha, acercándose lentamente a su cuello, en el funeral de su novio, Lisa estaba a punto de depositar flores para su novio, pero accidentalmente encontró una foto de su novio cuando era niño, se dio cuenta de que su novio, al que conoció en el instituto, se dio cuenta de que su novio, al que conoció en el instituto, era en realidad su amigo de la infancia, pero por mucho que recordara, no recordaba haber jugado con el de niña, mientras Lisa trataba de recordar el pasado, Freddy ya estaba siguiendo los recuerdos de Lisa, y la encontró de nuevo. Episodio 2 La mano de hierro salió de la bañera y agarró a la mujer dormida, en el momento crítico, Nancy fue despertada por un ruido afuera, Freddy desistió de su ataque, Nancy fue al dormitorio sin saber nada, pero se encontró con que estaba nevando en su habitación, toda la casa estaba cubierta de nieve, ella dio dos pasos dentro, y se encontró fuera, se dio la vuelta sobresaltada, y encontró al horrible Freddy detrás de ella, el teléfono sonó justo a tiempo para despertar a Nancy, se había quedado dormida en la bañera, Lisa, que también estaba siendo perseguida por Freddy, estaba mucho peor, estaba aterrorizada de Freddy, incluso le pidió a su novio Jack que pasara la noche con ella, pero ella no sabía que todo era en vano, y entonces, en medio de la noche, Lisa fue despertada por los ladridos de los perros, ella quería traer a los perros del patio a la casa, pero lo que vio delante de ella fue tan aterrador que no pudo hacer ningún ruido, aterrorizada, Lisa volvió corriendo a la casa, delante de ella no estaba el salón familiar, era el cuarto de los niños de su infancia, antes de que se diera cuenta, su yo de la infancia apareció de repente, la cogió de la mano e intentó escapar, pero todo fue en vano, Lisa se despertó sobresaltada, estaba tan conmocionada que se alegró de que solo fuera un sueño, al ver que Jack seguía dormido a su lado, se levantó y fue al baño a lavarse la cara, el horrible Freddy parecía haber desaparecido, completamente atrapada en el sueño, Lisa se puso frenética, Jack trató de sujetarla pero fue pateado debajo de la cama, al momento siguiente, Lisa estaba volando, y mientras las garras de Freddy la atravesaban, Lisa murió, pero también fue un desastre para Jack, que estaba junto a ella, acababa de escapar al exterior de la casa cuando se topó con una patrulla de policía, la sangre en su cuerpo y el estado de la casa, lo convirtieron en el principal sospechoso, después de ver el estado de Lisa, Jack sabía que no podía dormirse, siguió golpeándose la cara para mantenerse despierto, no sé cuánto tardaron los guardias en abrir la puerta, le dijo a Jack que sus padres habían pagado su fianza, ahora era libre de irse, y tan pronto como Jack salió por la puerta, se dio la vuelta y se encontró en una fábrica abandonada, en lo profundo de sus sueños, Jack trató de escapar, pero cómo pudo escapar de Freddy, como fue empalado en el sueño, la misma herida apareció en el cuerpo de Jack en la realidad, y así fue como murió, justo cuando Freddy se puso a matar, Nancy, que había escapado de Freddy, regresó a casa con su novio Jack, se dio cuenta de que su madre sabía algo, después de que ella siguió haciendo preguntas, no tuvo más remedio que contarle todo.